Odiame por tu edad, por tu nobito Odiame sin medida ni clemencia Odió, quiero más que indiferencia Porque el rector y el menos te lo olvido Odiame por tu edad, por tu nobito Odiame sin medida ni clemencia Odió, quiero más que indiferencia Que el rector y el menos te lo olvido Y tú me odias, quedaré yo convencido De que me amaste, mujer, con insistencia Pero del presente, de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Pero del presente, de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Que tan solo se odia lo querido Odió, quiero más que indiferencia Porque el rector y el menos te lo olvido Odiame por tu edad, por tu nobito Odiame por tu edad, por tu nobito Odiame sin medida ni clemencia Odiame por tu edad, por tu nobito Odiame por tu edad, por tu nobito Pero del presente, de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Pero del presente, de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Odiame por tu edad, por tu edad, por tu nobito Gracias por ver el video.